Es el Ministro del Interior, que además es payanés, patojo, como dicen ellos. Señor Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, buenos días, Ministro. Néstor, lo saludo a usted, a la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes con respeto y evidentemente, pues, con lo que pasa en mi tierra no es que sean muy buenos días para los colombianos. De acuerdo, Ministro, usted estuvo ayer en el Consejo de Seguridad, intentaron tomar medidas, pues hay refuerzos militares, recompensa, que suele ser lo de rigor, Ministro. ¿Qué vio, qué está pasando en el Departamento del Cauca? Estamos en el resto del país, Ministro, los otros 31 departamentos, un poquito la verdad, en modo estupefacción ante estos ataques incesantes, ante este desafío de estos señores disidentes de las FARC. Usted, en esta condición de Ministro de Caucano, ¿qué vio ayer, Ministro Velasco, en Popayán y en el Cauca? El viernes y sábado también estuve en el Cauca hablando con las organizaciones sociales a propósito de unos bloqueos que han venido siendo continuos en la vía panamericana, que a pesar de que se arreglan relativamente rápido, en menos de un día, pues afectan la economía de Nariño, del Cauca. Y ayer temprano, pues fue muy doloroso escuchar las noticias de no solo la toma de Morales, en donde en las primeras explosiones asesinaron a dos de nuestros agentes de policía. Aprovecho para presentar mi condolencias a su familia y a la institución policial, sino también a dos ciudadanos que estaban detenidos en la estación de policía y que por efecto de esa explosión murieron y que no debieron morir. Pero al mismo tiempo hostigaron Robles, que queda en el Valle, hostigaron Potrerito, una bomba en Jamundí. Son los límites entre el municipio de Buenos Aires, Suárez, con el departamento del Valle y nos hostigaron al municipio de Suárez. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Pero, digamos, frente al hecho de ayer, hay una acción muy fuerte de las fuerzas militares. Se les metieron al cañón del Micay, donde hacía años el ejército no llegaba, décadas que no entraba, y los están golpeando en sus negocios de coca, porque de ahí salía el 70% de la coca del departamento del Cauca. Esa era su ruta, esa era su zona de mayores cultivos. Entonces, muy fácilmente, cuando uno está en el Micay, sale al Pacífico caucano, que es bastante amplio, que tiene una cantidad de brazos de mar y ríos que permiten sacar esos productos, meter dinero, meter armas. Entonces, estos señores, con quienes rompimos el cese al fuego, es bueno que la gente tenga claro que quienes nos golpearon es una organización con la cual no tenemos ese el fuego, los estamos combatiendo, y por supuesto ellos tratan también de golpear a la sociedad colombiana, pues su estrategia ha sido tratar de desviar la guerra de las zonas donde los estamos golpeando para obligarnos a replegar y defender a la población, como es nuestra obligación en otros lugares. Esa fue como el principal análisis. Las respuestas son múltiples, Néstor. Evidentemente, necesitamos más hombres y están llegando. Tecnología y vamos a hacer una inversión que se aprueba esta semana con el gobernador del Cauca. Terminamos de cerrar el convenio para hacer unas inversiones en tecnología que superan los 25 mil millones de pesos y que nos permiten en ciertos lugares del Cauca tener unas ubicaciones para observar qué es lo que está pasando y poder dar alertas tempranas. Eso con inteligencia artificial. Bueno, de eso saben quienes conocen los temas de inteligencia y de tecnología para la seguridad. Pero hay un elemento central, Néstor. ¿Qué es cuál? Y es, si no somos capaces de cambiar la economía caucana, va a ser muy difícil. Es decir, la economía de esas zonas. Porque en el Cauca poco a poco se ha venido cambiando la economía. Hoy tenemos 110 mil familias sembrando café. El eje cafetero ya no está en el tradicional eje cafetero que conocíamos los colombianos, sino que es Huila, Nariño y Cauca. La gente está sembrando cacao, la gente está haciendo trasguajas. Pero lo que tenemos que hacer es ayudarles y especialmente en municipios como Argelia, zonas del Tambo, zonas de Buenos Aires, zonas de Suárez, zonas del propio Morales, ayudarles a que la gente pueda salirse de la economía coquera, que entre otras cosas es un momento interesante porque algo está pasando en esa economía que los campesinos mismos están pidiendo salirse de esa economía. Entonces, aquí viene una respetuosa autocrítica, no a una cartera, sino a todo el gobierno. Tenemos que ser más ágiles. Y hago la autocrítica porque la ha hecho directamente el presidente. Más rápido hagamos las acciones para ayudarle a la gente a cambiar su economía. Pero, ministro, le pido porque le entiendo usted lo que está diciendo es lo que detectamos. Usted me corrige, ministro, si digo algo inexacto. Lo que detectamos es que esto es una estrategia militar de estos disidentes de las FARC que nos quieren sacar del cañón del Micay y entonces por eso están atacando diferentes pueblos del Valle y del Cauca. Eso es lo que le entiendo, ¿verdad? Es un poco lo que nos explican y por eso, entre las decisiones que hay, que ya se tomaron, es aumentar el número de policías que refuercen las estaciones de policía en las zonas de mayor conflicto y ya lo está haciendo. De hecho, el general Zapata, que es el subdirector de la policía por instrucciones del general Salamanca, se quedó desde Popayán en las próximas semanas cuadrando todo lo que va a ser el reforzamiento de la policía en el Cauca. Pero, ministro, y ahí viene la pregunta, si es cierta esta teoría, y puede serla, esto lo que demuestra es que los disidentes de las FARC están en el puro negocio del narcotráfico y lo que les interesa es el narcotráfico que es ese callejón de salida a través del Micay, ¿no? Pues es lo que uno siente, que es como su elemento central dentro de la lógica de la guerra que ellos tienen. Y si los disidentes de las FARC son puros y simples narcotraficantes que están protegiendo su negocio ilícito, el gobierno, ministro, ¿por qué está hablando con ellos? Porque usted dice, no hay cese al fuego, pero sí hay una negociación política con estos señores disidentes de las FARC que encabeza, tiene un negociador que es el exministro Camilo González. Nosotros rompimos el cese al fuego con estas organizaciones. Lo rompimos cuando atacaron a la población civil en el municipio de Toribío, cerca al corregimiento de Tacueyo, asesinaron a una mujer, a una líder indígena, y era evidente pues que para nosotros cese al fuego es cese de hostilidades contra la población civil. Yo creo que la evaluación de su pregunta, no me le quiero meter en los temas más propios del doctor Otipatiño, por supuesto del presidente y de mi paisano Camilo González Pozo, pero es una pregunta que nos lleva a algunas respuestas que de alguna manera se vienen dando. Si usted nota, se ha comenzado a hacer un proceso de regionalización de la paz porque uno va detectando organizaciones que sí quieren entrar en procesos de paz, pero va detectando otros grupos que su juego es otro y su lógica es otra y sus intereses son otros y esa evaluación evidentemente tendrá que terminarla por hacer la oficina del alto comisionado para la paz para asesorar al presidente frente a las acciones contra estos grupos. Claro, uno con delincuentes organizados, este y cualquier gobierno y los pasados gobiernos intentaron hacer algún tipo de negociaciones, en algunos casos políticas, en otros sometimientos a la justicia es propio de los estados cuando intentan acabar fenómenos de violencia tener algún grado de comunicación, pero es evidente que los hechos que son tozudos tienen que llevar a reflexionar muy seriamente a los responsables de la política de paz sobre con quién se está negociando. Si usted como caucano me dice la solución a todos estos problemas que estamos viendo que son problemas de orden público, de ataques a estaciones de policía, de indígenas asesinados, es el cambio de economía, esto nos condena a vivir un siglo más en esta guerra, de aquí a que se cambie la economía del Cauca nos vamos a demorar muchas décadas. Yo no creo, Antonio Navarro fue gobernador de Nariño y sin que la política nacional fuera exactamente, exactamente el cambio de economías, él, utilizando programas nacionales de ese entonces, logró en algunas zonas del departamento cambiar la economía porque la gente terminó sustituyendo. Pero, ministro, yo creo que la sustitución de cultivos es un tema que si tomamos una mayor acción, una mayor decisión, no tendremos que esperar siglos. Y especialmente, y déjeme decirle esto, porque algo está ocurriendo, quienes continuamente recorremos la zona, y ustedes son personas muy informadas y saben que lo que les voy a decir es cierto, los campesinos están pidiendo, algo ha pasado con la coca porque son los propios campesinos cocaleros los que están diciendo, venga, ayúdenos a sustituir, de manera que nos toca es como gobierno y como lo ha pedido el presidente, ser más ágiles para darles una respuesta positiva a esos campesinos que quieren cambiar su economía. A eso voy, ministro, porque hoy en el Cauca hay más de 30 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca. Si sumamos al suroccidente, con Nariño y Valle, son cerca de 90 mil hectáreas. Entonces, entendiendo que sí, en teoría hay una disminución en el mercado para la compra de la cocaína, no se explica cómo todavía existe tal cantidad de bosque de coca sembrado en el suroccidente del país. Y eso es una de las grandes preguntas que se hacen incluso desde las fuerzas militares. ¿Qué está pasando? ¿O no quieren sustituir o el Estado no ha sido capaz de llevar efectivamente la sustitución? ¿Cuál de las dos teorías es la real, ministro? No, yo creo que es una suma de dos cosas. La gente quiere sustituir. Evidentemente, estas organizaciones hacen lo posible porque los programas de sustitución no entren a sus zonas a través de la violencia porque van a perder poder. el propio presidente ha hecho una autocrítica que quiero insistir algo, no planteemos esta crítica a una cartera en particular, sino al gobierno en su conjunto. No hemos sido lo suficientemente rápidos para responder a la demanda de la propia gente. De hecho, recientemente hubo un cambio en la dirección del Penisio. Confío mucho que Gloria, la persona que llega ahí, que conoce bien estas materias, pueda agilizar esos programas que son fundamentales para esos programas de sustitución de cultivos en los que se están incorporando mucha gente y yo estoy seguro que si llegamos con más agilidad vamos a ganar esa guerra. Sí, pero, ministro, ¿sale el doctor Tascón, Felipe Tascón y ahí nueva directora del Penis? Sí, señor. Hace ya algún tiempo ocurrió eso. ¿Y quién es la nueva directora del Penis? Porque la verdad no se comunicó o no lo conocíamos. ¿Quién es la nueva directora del Penis del programa de sustitución de cultivos ilícitos? La persona que estaba encargada en el Ministerio de Justicia de la Política de Drogas. La doctora Gloria es una persona joven, una profesional con un profundo conocimiento de la materia. La conozco de tiempo atrás y tengo una gran confianza y me parece que el presidente acertó en esa decisión. Tenemos que rodearla, tenemos que ayudarla. Ese no es un... A ver, el problema de la sustitución no es un problema ni del Ministerio de Agricultura ni del Penis. Es un problema de todo el gobierno. Ya tiene que llegar el Ministerio de Obras. La doctora Gloria Miranda, perdóneme, para completar la historia. Gloria Miranda, sí, perdón. La conocí en el Congreso y siempre le decía a Gloria no tenía en mi memoria su apellido en ese momento. Pero tenemos que ayudarle todos. Allá tienen que llegar vías, allá tienen que llegar infraestructura básica de salud, educación, que es un poco lo que se está intentando hacer. Yo creo que esa coordinación, ayer hablaba con la señora vicepresidenta, es la que tenemos que mejorar para que la respuesta sea institucional y no de un programa. El problema es tan grave que eso no lo resuelve una oficina, eso lo resuelve todo el Estado ayudándole a la gente a cambiar la economía y este es el momento. ¿Y por qué es el momento? Porque los campesinos no están recibiendo el dinero que ellos esperaban con la siembra de coca. Hay problemas económicos en algunas zonas incluso no están comprándoles su hoja de coca. O sea, es el momento y nosotros debemos aprovecharlo. Sí. Ministro, perdóneme que es que usted nos está dando una noticia muy importante y por qué sacaron al doctor Tascón que dirigía ese programa de sustitución de cultivos. Por... Ah, no, eso es... No, perdóneme, Néstor. Eso sí hay que preguntárselo al nominador. Ese programa no estaba escrito al Ministerio del Interior. ¿Quién es el nominador? El doctor Tascón pasa a otra entidad a cumplir otras funciones. No es que se retire del gobierno. Ese es un hombre que conoce el conflicto, conoce muchos problemas particularmente del sur del país y su conocimiento será usado en otro espacio pero en el tema del penis llega Gloria Miranda. O sea, ¿el doctor Tascón se cayó de para arriba? No sé, perdón. Néstor, eso sí, tengo que confirmarlo porque entiendo que pasó a otra responsabilidad. Vale, ¿y cuál es la responsabilidad? Entre paréntesis. No, no, no la tengo en la cabeza. Vale, vale. Ministro, volvamos a su departamento, al departamento del Cauca. Hecho el paréntesis a este de que cambian a la cabeza del programa de sustitución de cultivos estos disidentes de las FARC. Usted les ve como están atacando sin ninguna clemencia. Mataron, como usted lo debe saber, ministro, anoche dos indígenas en Caldono. Mataron a los presos, mataron, atacaron la estación de Miranda. Una situación realmente crítica. ¿Usted cree que estos señores tienen alguna voluntad de paz? Pues no la han demostrado. Si tienen alguna voluntad, no la están demostrando. Eso es evidente. Sí. ¿Y en consecuencia, ministro? En consecuencia, el gobierno tuvo una primera acción que fue romper el cese al fuego y confrontarlos y enfrentarlos. Es que lo que pasó en Morales es parte de enfrentarlos. Para nosotros de pronto hubiese sido cómodo haber dejado que estos señores hicieran lo que a bien tuviesen en las zonas que controlan en el departamento del Cauca y controlan su economía, pero nosotros decidimos enfrentarlos. Si los hubiéramos dejado tranquilos, a lo mejor no habría tomas, pero nos seguirían matando a la gente. Y para nosotros cese al fuego es cese de hostilidades, es respeto a la población civil y por ello los estamos enfrentando. Es dejar los negocios ilícitos que tanto daño le hacen a la economía y a la sociedad colombiana. Por eso los estamos enfrentando y porque los estamos enfrentando ellos hacen una estrategia que la estamos observando ustedes y nosotros y es tratar de desviar un poco la atención y entonces yo confío en que con estrategia militar y policial podamos controlar esa nueva estrategia de estas organizaciones. Ministro, pero si el problema es la coca, si el negocio es la droga, ¿cómo explica el gobierno la reducción del 50% en la meta de erradicación de cultivos ilícitos? Es que la meta en el gobierno anterior era de 50.000 hectáreas, el gobierno del presidente Gustavo Petro pasó de 20.000, de 50.000 a 20.000 y la tienen 10.000. ¿Cómo podemos sustituir y pasar a otras economías si no estamos erradicando, si no estamos luchando contra el narcotráfico? Se está erradicando, se está luchando contra el narcotráfico, lo que pasa es que a alguna gente le encanta que la lucha contra el narcotráfico sean unas avionetas echándole veneno a los campesinos, revise cuánta cocaína hemos a través de nuestras fuerzas militares, de la armada, de la policía, del ejército, de la propia fuerza aérea hemos incautado. Hace poco estuve en unas tareas propias de mi cartera en Providencia y ese fin de semana probablemente hace dos meses, tres meses máximo, se capturaron dos lanchas rápidas con cerca cada una de tres toneladas y media de cocaína, incautaciones que no se veían, estamos golpeando judicialmente a quien lava esos dineros. La captura en España desafortunadamente no lo han extraditado del mayor contrabandista de Colombia, es la muestra de que queremos golpear a los que verdaderamente se enriquecen con el negocio y no a los pequeños campesinos a los cuales hay que buscarles es una opción, hay que sacarlos del negocio, nuestro enemigo es la cadena completa y la cadena completa se golpea más duro si quitamos drogas, incautamos drogas, los grandes cargamentos y si logramos detectar quienes están lavando ese dinero porque es en el fondo para lo que estas organizaciones trabajan, para tener ese dinero. Si nosotros capturamos a los contrabandistas que están lavando ese dinero, si nosotros golpeamos a los traficantes que están llevando toneladas de coca al exterior, tenemos más posibilidades de ganar la guerra que si calculamos a 300 campesinos que tienen un centro de coca. Pero es ese fracaso en la reducción de los cultivos ilícitos lo que ha permitido que haya una sobre oferta de la mata de coca y que los precios estén por el suelo y tal vez por eso ha dicho usted dos veces que algo está pasando con la coca porque son los propios campesinos los que están pidiendo salir. En cuanto calculan hoy están esas hectáreas sembradas de coca que hace apenas unos años en el año 2020 iban en 143 mil, el año pasado ya iban en 246 mil es decir creciendo 70% y hoy en cuanto pueden estar ministro? Las cifras que nos entrega la inteligencia están un poco por encima de lo que usted señala y por eso nosotros estamos con distintas estrategias tratando de mermarlas. La estrategia en mi concepto más efectiva para realmente reducir áreas de sembrados de coca es la sustitución pero una sustitución real. Cuando usted sale que es un programa que se intentó pues uno tiene que ser respetuoso de los programas que se intentan pero le entrega dinero al cultivador uno a uno puede ocurrir que algunos de ellos con ese dinero hagan un plante e intenten cambiar la economía en otros casos terminan utilizando ese dinero para potenciar el negocio que vienen haciendo por ello más que trabajar uno a uno la idea de este gobierno es trabajar zonas trabajar regiones para lograr esa sustitución en estos días con el ejército con el ministerio de defensa con el comité de cafeteros estábamos consiguiendo plántulas para campesinos plántulas de café que quieren cambiar totalmente su economía yo creo que esa actividad es mucho más poderosa que una fumigación que nos vale miles de millones y que los efectos pues es que lo hicimos durante décadas 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 y no se acabó ese negocio entonces estamos buscando es otro camino es el ministro del interior hablando sobre narcotráfico sobre estrategias pero especialmente sobre este terrible desafío de estos disidentes de las FARC y su escalada terrorista de las últimas horas en el suroccidente de Colombia señor ministro Velasco gracias ministro por acompañarnos esta mañana mil gracias Néstor y permítame robarle pero le doy derechos de autor a una palabra que creo que resume lo que pasó ayer en Morales es un desafío contra el gobierno un desafío contra el estado y nosotros tendremos que responder muy fuertemente a ese desafío vale y yo le deseo la mejor de las suertes porque este es un desafío no al gobierno sino a toda la sociedad ministro gracias mil gracias Néstor siete de la mañana veintiocho minutos en Blu Radio